Hola mi gente bonita, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien hoy, día nublado como pueden ver, pero no importa, vamos camino al barrio chino Para los que me ven de otra ciudad o otro país, el barrio chino acá en Buenos Aires es una pequeña porción del barrio Belgrano En el barrio chino van a encontrar una fisionomía no solo china sino japonesa Así que vamos a aprovechar hoy domingo nublado por estas calles tranquilas para caminar el barrio chino que me queda súper súper cerca Así que bueno, no hablemos más y nos vemos allá Bueno, la mejor forma de empezar a recorrer el barrio chino es desde acá donde está su famoso arco Este arco fue traído de China desarmado y lo armaron acá en Argentina Es de cemento, con piedra y como pueden ver a los extremos tiene como unos dragones Así que si vienen al barrio chino no duden en empezar desde acá, tomarse unas fotos hermosas y empezar a recorrer todas sus calles Bueno amigos, cuando van al barrio chino lo primero que les va a llamar la atención es el arco Me supongo que en cualquier barrio chino de otra ciudad o de otro país les va a llamar la atención ese arco Que parece admirable por todos los dragones tallados, pero también van a conseguir locales que no solamente son de China Sino también de Argentina como ese que tengo detrás, es un local de confitería Se van a conseguir con alfajores, cosas así y siguen caminando y van a conseguir una cantidad de locales diferentes También pueden venir de 9 de la mañana a 10 de la noche y todo esto va a estar abierto de domingo a domingo Así que bueno, sigamos el recorrido Acá en el barrio chino van a ver de todo Al frente tengo como un supermercado chino y de este lado tengo una cantidad de tiendas Y acá hay una tienda como de plantas Miren esta planta, se llama Pachira, cuesta 3.500 pesos Supongo que la traen de China, no tengo ni idea Aquí hay otra exhibida Hay una cantidad de plantas en este local Voy a ingresar para conocerla Wow amigos, amo el bambú Fíjense que cada bambú cuesta 1.500 pesos Miren la cantidad de plantas que hay acá Miren esto Me llama la atención esta Miren esto Miren esto Música Bueno amigos, me he ubicado por acá para probar estas bolitas, son de pulpo En realidad ya me acabo de comer una, pero me acordé para mostrarles Son unas bolitas que se llaman Takoyaki y son de la región de Kansai en Japón Estas bolitas son de trigo, es un plato típico de esa región Tiene como cebollita y nada, tiene pulpo, tiene como un pedazo de pulpo en el medio Le colocan como cebolla verdeo y el sabor no es agrio, así que me encantó y está sabroso Bueno, si llegan a venir al barrio chino y son curiosos como yo, les gusta probar cosas nuevas No dejen de probar un té de burbujas, les cuento un poco que es el té de burbuja El té de burbuja nació en Taiwán, China, en los años 80 y luego de ahí se expandió por muchos países asiáticos Y hasta llegar hasta otros países que no son asiáticos Y es un té a base de frutas con leche y tiene como unas perlas que se llaman tapioca Y esas perlas son como gelatina Y bueno, le da un sabor bastante aromatizante a la bebida Yo voy a cruzar la calle para comprar un té de este que me encanta mucho Siempre que vengo al barrio chino suelo comprar esta bebida La compro en otro local que está acá en el barrio chino porque ahora está cerrado Voy a cruzar la calle y voy a comprar mi famoso té Ahí al frente, cuesta 300 pesos el vaso Para que ustedes puedan ver como es el famoso té de burbujas Bueno amigos, ya acabo de comprar el té Es este, que están viendo Las perlitas se quedan como sentadas abajo pero hay que moverlo para que ellas puedan subir Tiene un sabor como gelatinoso, las perlitas Y bueno, nada, lo compré de leche Es un sabor como bastante rico, es aromatizado Sabe muy bien Siempre que vengo al barrio chino suelo comprar estos tés Así que si no me sigues en Instagram Empieza a seguirme porque ahí siempre les cuento mis gustos Les comparto mi día a día Voy a seguir recorriendo y probando este té que está Comercial Tiene como tres cuadras el barrio Van a conseguir restaurantes, supermercados y tiendas Donde te vas a comprar lo que ni siquiera te imaginas Por eso es que muchas veces uno acá en Buenos Aires Suele escuchar amistades que dicen Voy al barrio chino, ahí puedo conseguirlo Y es que acá vas a conseguir lo que quizás en otras tiendas Que no son orientales, no puedes conseguir Así que bueno, vas a conseguir cosas que ni te imaginas Y si eres curioso y te gusta probar cosas nuevas Yo creo que está bueno a veces probar cosas desconocidas Para quienes no me conocen, a mí me encanta la comida japonesa Me parece súper exótica Así que siempre que puedo me vengo caminando de mi trabajo Y suelo meterme en algunos locales a probar comida japonesa Fíjense que es bastante agradable el paseo Es una calle donde podrás ir disfrutando de cada uno de esos locales Que hay acá Y encima vas conociendo cosas nuevas Y si tienen curiosidad de saber qué hay dentro de un supermercado chino Voy a ingresar al frente a ver con qué me consigo Amigos, miren la cantidad de cosas que hay Por lo menos a mí me gusta esta área donde están los tés Voy a comprar té para hacer té frío cuando hace bastante calor Miren qué variedad de té que hay acá en el barrio chino Y esta es el área donde están los dulces de leche Hay una cantidad de marcas Este cachafas cuesta 320 Me quedo sorprendida con los precios La Nutella 430 Y la de 140 gramos cuesta 210 Supongo que son productos importados Y por eso es que están bastante costosos Miren la cantidad de ramen que hay Este maruchan es el más común Cuesta 90 pesos Pero después hay otras marcas Y fíjense en los precios que están Me encanta ramen Amigos, y fíjense esto Un pimentón ahumado Fíjense que en este supermercado lo venden como en paquetitos Y acá abajo hay como unas galletitas Con rúcula, albahaca y tomate Son tornaditos Roquefort Fíjense la cantidad de galletas que hay acá Miren estas galletas De orégano Estas de Provenzal Hasta de salsa criolla Ni me imaginaba que vendían estas cosas acá en este supermercado Miren el precio de la cerveza No sé de dónde serán Pero son importadas Y son bastante costositas Esta que está acá es alemana Y cuesta 370 Miren la cantidad de cervezas que hay Obviamente la Patagonia es de Argentina Pero estas no sé de dónde serán Y aquí estamos en la góndola Para los que nos gusta el picante Miren este tabasco Esto es de México Está hecho a base de vinagre Y por aquí estamos viendo unos cuantos chiles habaneros Yo como que voy a pensar y me voy a llevar uno Por acá estamos viendo una mayonesa de vegetales Tengo entendido que esta mayonesa es de garbanzo Y ese tipo de cosas Ahora estamos viendo vinagre de manzana Aceite de manzana No sé qué otros productos de manzana Pero me quedo con la lengua afuera De tanto ver este tipo de cosas Y este supermercado también tiene el área como de confites Cosas así donde hay chocolates, galletas Miren la cantidad de cosas tan deliciosas que se ven Un chocolate con almendra, con coco Miren esta delicia Wow Alfajores acá Nunca había visto estos alfajores No sé ustedes Son de frambuesa Voy a llevar uno para probar Nunca había visto este tipo de alfajores Miren estos Qué cantidad de alfajores que hay acá Chocolatitos Más chocolates por acá Me provoca llevarlos todos Wow, miren esto Me acabo de sorprender los snacks que hay acá Estos son como de camarones Nachos por acá Y esto no sé Pero me parece que son de pera Miren esto Ni idea que serán estas cositas Qué cosa que comen los asiáticos Aros de cebolla Aros de cebolla, onion rings Y aquí estamos en la góndola de bebidas Me llama mucho la atención esta cerveza burra Dicen que es de alto contenido alcohólico No sé qué tan cierto sea Mejor cuéntenme ustedes en los comentarios Miren esto Son caramelos masticables Sabor a leche Sabor a limón Y más sabores de frutas por acá Ok, me ha agarrado la lluvia Pero quería mostrarles este pasaje Está aquí mismo en el barrio chino En Arribeños 2350 Es un pasaje neocolonial Bastante colorido Lo hicieron en 1927 Y como pueden notar Tiene pocas viviendas Son 19 en total Además un dato curioso Es que este pasaje Fue premiado con el premio museo de la ciudad Por mantener su decorado original Una belleza arquitectónica Para quienes son curiosos Y les gusta ver cosas nuevas Redescubrir Sería bastante interesante Que se acercaran Para tomar fotografías No está permitido el acceso Está restringido Para personas que no vivan En este pasaje Pero desde acá Desde la entrada No está permitido el departamento ¡Suscríbete! Como acá estamos en Latinoamérica, tenemos que decir disculpe, por favor. ¡Campano! De entrada me han traído como una ensalada de salmón, un pequeño aperitivo. Está delicioso, tiene un toque picantoso, así acidito, riquísimo. Y me he pedido un té frío de jazmín y ahora en verano esto es espectacular. Yo voy a disfrutar de esta rica entrada mientras viene mi plato principal. Y bueno, aquí les muestro mi plato principal. Me he pedido unas brochetas de pollo, tienen como unas semillas de ajonjolí, sésamo. Y por acá tiene como una ensalada japonesa. Así que bueno, buen provechito. Voy a disfrutar de esta rica comida y este delicioso té frío. Me ha agarrado la lluvia, espero que les haya gustado este video. Nos vemos en la próxima, les dejo abrazos, cuídense mucho, besitos, bye.